Ana Bierma Estoy desorientada Y no sabés que trono hay que tomar Para seguir Y en ese desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar Y no podés La araña que salvaste Te dijo, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste Te hizo mal, dale nomás Y todo un carnaval Militar en tu piso dio La monofreverdad que Dios te dio ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está dejado Lloras por dentro Todo es cuento, todo es fin Y ahí no va Nos dieron con rengón Todas las cosas Amar con ese encuentro Porque dejes al revés Creíste en la hora de Y en la hora de Que dejes al revés Por eso en tu total Fracaso de vivir Y el tiro del final Te va a salir Y por eso en tu total Fracaso de vivir Y el tiro del final Te va a salir ¡Gracias!